Música Tenemos una exhibición también de vista Está en la exhibición, si hablaban entonces ¿Está? Yo no sé si está, me dicen lo que dicen Llamamos entonces a la gente de allá Primero a Zaraí La Panteleta Espinosa De la Escuela de Bolsillo Patronel Lockout De San Fabricio de Llega La Comunidad Zaraí ¡Arriba la Panteleta! En primer término, su primer rival La Segura de Popinas De la Escuela Puño para la Vida De Pimón de Urú Llamamos para este primer round A Camila Ríos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Final del primer round Ahí cambiamos la pegada ¡Un corte un aplauso para la negra! Chicas jovencitas Están haciendo sus primeras armas En esto lo subieron al cordillato Enfrentaron a un rival desconocida Todo es aprendizaje Lo mismo con la pupila de Tricoylao y de Walter Serra allí en el Chañal Es el segundo round para Saradí y el primero para Marilú pero es el último de la exhibición ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver la exhibición! ¡Fuerte el aplauso para las chicas! ¡Para Saraín y la Pantelita Espinosa! ¡Para Camila Ríos! ¡Para Marilón Confe! ¡Para Saraín y la Pantelita Espinosa!